¡Pata de trueno! ¡Creo que lo perdimos! ¡Por allá! ¡Santo cielo! ¿De dónde salió este corral? ¡Pata de trueno no puede salir, pero ¿quién construiría un corral en este lugar? ¡Lo logramos! ¡Capturamos a un dinosaurio, chicos! ¡Y también a nosotros! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya cálmense! ¡Abre la puerta! ¡Déjanos salir! ¿Cuál era la llave? ¡No es esta! ¡Ni esta! ¡Ya sácanos, Clara! ¡Ah, sí! ¡Ábrenos! ¡Ajá! ¡La encontré! ¡Por todos los raptors, atrapamos a Pata de Trueno! ¡Es el dinosaurio perfecto para cabalgar! ¡Y gracias a esta cerca de metal reforzado, no podrá escapar! ¡Clara! ¡Cuidado! ¡Hola, patita! ¡Considerando que somos los más feroces de estas tierras! ¿Qué tal si nos convertimos en los socios más temidos? ¡Te mostraré cómo se hace! ¡Tu turno, hermanito! ¡No, gracias! ¡Estoy bien! ¡Lo intentaré de nuevo! ¡Es evidente que soy la única capaz de montarlo! ¡Es evidente que no deberías tratar de montarlo! ¡Cierto! ¡Es una bestia salvaje, no tu mascota! ¡Debes dejarlo ir! ¡No tan rápido, John! ¡No dejarás escapar a nuestro nuevo dinosaurio! ¡Tras ellos, raptors! ¡Calma! ¡Calma, muchachos! ¡Puera, raptors! ¡Aléjense! ¡Ahí está! ¡Razel, Blitz! ¡Qué! ¡Wow! ¡John! ¡Oímos la alarma! Estoy pensando que tal vez Felicea algo pequeño para ayudarnos. Lo hará bien. Solo debe madurar un poco. ¿No es así? ¡Oh, oh! ¡La trampa se rompió! Espero poder arreglarla. Pero es la alarma del criadero. ¡Ahí están los huevos y hay que cuidarlos! ¡Muy bien! Blitz y yo nos quedaremos a cuidar los huevos, mientras ustedes van tras el velociraptor. ¡De acuerdo! ¡El ladrón! ¡Ya está dentro del criadero! ¡Vamos por él, Feliz! De acuerdo, Blitz. Llegó la hora. Cuando se abra la puerta, lo guías hacia afuera y estaré listo. Feliz, quédate aquí. Bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! ¡Está cerrada! ¡Está solo adentro con los huevos! ¡Feliz! ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Miren eso!